Pues muchísimas gracias, Juan. Tienes toda nuestra atención. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Montse, por la presentación. Antes que nada, quiero saludarlos a todos. Muy buenas noches, profesores. El día de hoy les preparé una presentación, pero antes de iniciar me gustaría acotar dos cosas. La primera es que, pues dada la complejidad del tema, pues fue muy difícil como encontrar una línea, una base que fuera lo suficientemente firme para exponer, digamos, sin que las arenas movedizas nos traguen este tema. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. El conflicto entre religión y ciencia es un conflicto muy complejo, muy complicado y que se puede abordar de diferentes perspectivas. La segunda es que, pues más que una certeza, lo que voy a presentar el día de hoy va a ser un planteamiento. En ese sentido, me gustaría, pues más bien compartir una reflexión preliminar respecto a justamente lo que yo denomino la búsqueda de la verdad. Y, pues, digamos, para tener algunas bases que nos permitan adentrarnos un poco más a este conflicto. Entonces, pues una vez dicho estas breves palabras, me voy a tomar la molestia de compartirles mi pantalla. Bueno, entonces, como bien les comenté, ahora voy a apagar mi cámara, en un momento más nos vemos. Como les comenté, esta exposición, bueno, es un poco provocadora por el título, ¿no? Que en el momento en el que la pensé, la verdad, no, digo, un poco si era consciente de lo que estábamos por indagar, pero también, digamos, no lo sabía a toda dimensión, ¿no? Entonces, me gustaría hacer un poco una explicación del título, ¿no? La búsqueda de la verdad y, sobre todo, por qué esta búsqueda de la verdad va a ser una encrucijada entre la ciencia y la religión. Bueno, para ello, para explicarles por qué del título, me tomaré, digamos, algunos minutos para explicarles, ¿no? Bueno, primero, ¿cuál va a ser el contexto de la disputa, no? ¿Por qué consideramos que la religión y la ciencia están en conflicto? Y, una vez, digamos, un poco planteado este contexto, me gustaría ahondar en los términos del título de esta exposición, que es, primero, el término de verdad, que vamos a entender por verdad, o bajo qué, digamos, elementos la vamos a entender. Y, de la misma manera, vamos a hablar al respecto de la ciencia y de la religión. Una vez he puesto como estas bases, pasaré ahora no a hablar como tal de la ciencia y de la religión, sino más bien de cómo, de alguna manera, tanto la ciencia como la religión, van a comunicarse, o se van a plantear, o se estructuran a partir de lo que yo denomino discursos de verdad, ¿no? Y para ello vamos a hacer una relación entre lo que vamos a plantear, ¿no? Tanto como ciencia y religión, a partir de dos conceptos que yo considero claves y que ustedes encontraron en una de las lecturas que yo anteriormente les compartí, que es a partir del concepto de mitos, ¿no? Del vocablo griego. Y, de la misma manera, digamos, para estar en la misma tónica, hablaremos del término de logos. Y, bueno, una vez hecho este breve recorrido, me tomaré la molestia de hacer algunos apuntes finales, sobre todo para, como bien lo planteó nuevamente en el título, encontrar una encrucijada entre la ciencia y la religión. Entonces, una vez presentado el orden del día, les pasaré un poco a mencionar cuáles son los textos que revisó su servidor para esta tarea, ¿no? El primero es este texto de religión y ciencia, escrito por Bertrand Russell. Y, bueno, aquí les coloco el lugar de procedencia porque considero que es muy importante. Él lo escribe a propósito de unas cápsulas donde, bueno, invitan a varios especialistas de la época hablar sobre el conflicto de la ciencia y de la religión y, bueno, a él no lo invitan, ¿no? Y él considera que no lo invitan, pues, porque es un poco controvertida su postura, ¿no? Y, pues, digamos, como justamente porque es controvertida, él considera que también es importante señalarse, ¿no? Y entonces escribe este breve ensayo, ¿no? Que está publicado, o más bien traducido al español, en el Fondo de Cultura Económica. También me baso en una lectura de este libro, ¿no? Que es Mito, Interpretación y Cultura, del antropólogo y teólogo catalán, Lluís Duc. Y, bueno, este salió a la luz, esta edición, ¿no? Porque es, en realidad, la compilación de dos obras suyas. Y, bueno, esta versión está en la editorial que ustedes ven en la pantalla y consta del año 98. Además de estas dos lecturas, vamos a estar retomando, sobre todo por las terminologías ya antes señaladas, algunas explicaciones, o el análisis que hace Émile Benveniste en su vocabulario de las instituciones indoeuropeas. Este es un lingüista francés, este libro salió a la luz en el año 69. Y, además, iremos al léxico griego-inglés escrito por Liddell Scott, de Oxford, del siglo XIX, y del mismo siglo, para el latín, el Diccionario de Latín de Charlton Lewis y de Charles Short. Bueno, una vez hecha como esta presentación de la bibliografía en forma, entramos al contexto. Para ello, me gustaría leerles, me voy a permitir leerles, esta breve cita encontrada en el libro de Bertrand Russell, que dice lo siguiente. El credo religioso difiere de la teoría científica porque pretende encarnar una verdad eterna y absolutamente cierta, mientras que la ciencia es siempre provisional, esperando que tarde o temprano haya necesidad de modificar sus teorías presentes, consciente de que su método es lógicamente incapaz de llegar a una demostración completa y final. Cuando yo elegí el texto de Russell, en realidad estaba pensando, digo, ya a partir de la lectura, que contenía ciertos elementos que, digamos, para el público en general son certezas o están como dentro del, por decirlo en el buen sentido, de los prejuicios intelectuales y académicos de lo que podemos entender como la ciencia y la religión. Y creo que Russell encarna muy bien o lo sintetiza de una manera clara. ¿Y por qué lo digo? Porque, en primer lugar, considera que hay un conflicto pensando en su época y no solamente eso, sino que a partir de lo que nosotros denominamos dentro de la historia del pensamiento, que es la modernidad, se agravaron, o más bien no existía como tal la disputa y comenzaron a haber tensiones entre la religión y la ciencia a partir de pues este contexto. Estamos pensando en aproximadamente siglo XV en adelante. Entonces, ¿cómo es que va a entender Russell a la ciencia? él lanza como varias ideas al respecto, pero creo que esta es la que condensa un poco más a donde queremos llegar. Él va a decir que la ciencia es un intento para descubrir, y yo voy a subrayar aquí, por medio de la observación y el razonamiento basado en la observación, los hechos particulares acerca del mundo primero, luego las leyes que conectan los hechos entre sí y que, en casos afortunados, hacen posible predecir los acaeceres futuros. Nos está poniendo de manifiesto, digamos un poco interpretando y parafraseando lo que nos sugiere Russell, que la ciencia en primer lugar hay una observación, ¿no? Y yo agregaría una observación objetiva, en el sentido de que, digamos, nos vamos a desprender como de los prejuicios, nos vamos a desprender de todo aquello que podría contaminar la observación y que vamos a ver cómo es que los fenómenos o cómo es que el mundo o nuestro objeto de estudio en particular va a actuar en sí, ¿no? O tal cual, ¿no? A diferencia de lo que la ciencia va a tener como objeto, la religión la considerará Russell como un fenómeno más complejo que la ciencia, ¿no? Y él cree que lo que vamos a entender como religión contiene al menos estos tres aspectos que ustedes ven ahora en su pantalla, que es una iglesia, un credo y un código moral personal, ¿no? Hay un detalle que, digo, creo muy relevante a la hora de acercarse a las ideas de Russell y que, bueno, de cualquier pensador en general y es que depende mucho del contexto en el cual está viviendo y de la tradición de la cual él es también parte y heredero para dar cuenta también de cuál o qué tan coherente o qué tan cercano va a ser con esa tradición y la tradición británica va a estar muy, muy determinada o al menos yo así lo considero dentro o más bien posterior a un conflicto religioso muy fuerte que desembocó digo, no voy a entrar en detalle pero desembocó en un alejamiento de la religión dentro de la esfera pública es decir que no va a importar tanto la creencia de los ciudadanos dentro de la sociedad o no va a importar siempre y cuando no no genere un conflicto dentro de ella ¿no? y de alguna manera la ciencia que como ustedes leyeron en la misma lectura de Russell conforme la ciencia va teniendo más influencia dentro del ámbito público o dentro de la sociedad la religión en realidad se va a ir alejando ¿no? se va a volver más bien un parte como de la dimensión privada del ciudadano mientras que la ciencia pues va a tener un papel más predominante y es interesante porque justamente Russell de alguna manera cuando él define tanto a la ciencia como a la religión consciente o inconscientemente está pensando en este conflicto ¿no? que es muy particular de vuelvo a repetir de la cultura anglosajona ¿no? claro que también esto quiere decir también o implicará que para los franceses para los alemanes para los españoles para los italianos va a tener otra dinámica ¿no? bueno una vez dicho esto me gustaría apuntar algunas cosas respecto a lo que Russell piensa de la religión y de la ciencia en primer lugar y esto lo dice al comienzo del texto ustedes recordarán pensará que hay un parecido por eso lo pongo aquí entre comillas un proceso evolutivo dentro de la vida social que hay un paso de la religión a la ciencia ¿no? y él lo dice más o menos así ¿no? que son religión y ciencia son dos ámbitos de la sociedad y que en algún momento la religión fue más preponderante pero que poco a poco conforme la ciencia fue ganando más protagonismo la religión lo fue perdiendo ¿no? entonces estamos hablando de que hay un paso ¿no? de la religión o del ámbito donde la religión era hegemónica al de la ciencia ¿no? e incluso podríamos interpretarlo y cosa que esto no solamente es lo que piensa Russell sino que muchos pensadores afines a esta tradición pensarán que es el paso del mitos o del mito a la razón ¿no? o del mitos al logos ¿no? incluso hay un libro muy famoso que así se llama del mito al logos ¿no? o del mito a la razón y lo que poder tener digamos en en una oración ¿no? ¿qué es lo que podemos digamos considerar que es la ciencia es que es una aspiración metodológica que permite la explicación y manipulación del mundo ¿no? o sea que no solamente es que expliquemos los fenómenos naturales sino que también por ejemplo podemos hacer experimentos ¿no? estoy pensando por ejemplo en soluciones químicas que tengan o que favorezcan a ciertas labores ¿no? y más allá ¿no? implicando no solo en las estructuras de corte metafísico o sea que por ejemplo los fenómenos meteorológicos son explican ciertas partes de nuestra realidad ¿no? como puede ser la lluvia o las estaciones del año y demás sino que también aportan en sus diversas implicaciones sociales ¿no? o sea porque no solamente vemos los cambios del clima ¿no? sino que también gracias a los avances científicos por ejemplo pues se pudo dominar por decirlo de alguna o bueno lo llaman también como descubrimiento ¿no? de la electricidad ¿no? o por ejemplo como la combustión ha transformado a las ciudades ¿no? por poner solamente algunos ejemplos en cambio la religión va a ser entendida como una institución social que expresa implícita o explícitamente una fuente tradicional de una cultura mediante una serie de preceptos morales y hábitos consensuadamente aceptados ¿no? y esto lo digo también un poco teniendo presente lo que les mencionaba que pues esta ha sido la experiencia o más bien el desarrollo de la religión dentro de la vida angloparlante ¿no? o sea que no podemos pensar la religión si no es que es o sea de otra manera que no sea una institución ¿no? entonces cada que pensamos religión pensamos en el Vaticano o pensamos no sé en la sinagoga o pensamos en los musulmanes como una religión monoteísta y que todo es lo mismo ¿no? entonces más o menos por ahí van las ideas que nos expresa Rossell y que también considero que de alguna manera dentro de nuestros prejuicios ¿no? entendidos nuevamente en el buen sentido consideramos también ¿no? qué es la ciencia y qué es la religión sin embargo quisiera también hacer unas acotaciones con respecto respecto a ello ¿no? el primer punto que me gustaría señalar es que solamente ¿no? o a partir de cierto periodo y yo pongo de manera explícita nuestro mundo contemporáneo e incluso el de Rossell concibe la separación entre la ciencia y la religión esto quiere decir que en algún otro momento no hubo tal separación y que tuvo que pasar algo para que se vieran escindidos esto yo lo explico o me lo explico como una consecuencia de un proceso de desencantamiento del mundo tal como lo entenderá Max Weber o dicho de otro modo que ha sido un proceso en el cual el pensamiento se ha transformado de tal manera que en primer lugar se escinde la creencia religiosa o la fe de la explicación del mundo ¿no? o de lo que acontece y eso claro trae consecuencias tanto positivas como negativas y una de ellas siguiendo aquí el estudio de Max Weber es que el mundo se desencanta o sea donde antes se veían dioses ahora no los va a ver ¿no? va a haber otra cosa esto también siguiendo un poco a la explicación de por qué concebimos la separación entre la ciencia y la religión es a partir de un conflicto que hay particularmente en la ilustración francesa y en la anglosajona ¿no? que son digamos las dos tradiciones que más pelean contra el discurso religioso y tratan de sentirse y claro ¿no? esto en pos de un saber racional que se puede verificar ¿no? incluso la idea de ilustración va un poco en pos a esa a esa pretensión ¿no? y bueno a diferencia de este contexto lo que propondré ¿no? esto se va a ver al final de la exposición es que tanto la religión como la ciencia son dos aspectos de la realidad humana y como tal no se puede a pesar que estén en disputa o de que aparentemente estén en conflicto pues que en el fondo pues hablan de dos modos en los cuales el mundo el hombre se aproxima al mundo ¿no? y se aproxima a los otros hombres también e incluso podríamos también un poco implicar cómo es que el hombre mismo se conoce a sí mismo ¿no? que son al final de cuentas dos aspectos y que justamente por ser dos aspectos de la realidad humana consideramos que hay una génesis común de la ciencia y de la religión entonces una vez puesto el contexto más o menos en la mesa me gustaría pasar digamos al siguiente punto pero antes de ello quisiera leer esta tesis de 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 que se encuentra en la página 13 del libro anteriormente citado en efecto dirá se pueden comprobar la existencia de mitos ¿no? y yo aquí agrego en realidad de las formas religiosas en todos los tiempos y en todas las sociedades humanas desde la desde las menos evolucionadas hasta las que han alcanzado el desarrollo científico tecnológico más sofisticado esta idea contrapone un poco la postura que tiene o que parece sugerirnos Bertrand Russell de que hay un proceso evolutivo dentro del desarrollo del que pasa de la religión a la ciencia sino aquí lo que más bien nos está diciendo Dush es que en realidad la religión y la ciencia si los queremos ver separados pues han compartido el espacio o han estado dentro de la propia experiencia del mundo de los hombres por eso es que él pone ¿no? se puede comprobar la existencia de mitos en todos los tiempos en todas las sociedades humanas desde las menos evolucionadas o las más primitivas o las más rudimentarias hasta las que han alcanzado el desarrollo científico tecnológico más sofisticado ¿no? o sea no las no se cinde sino que incluso pueden convivir en el mismo contexto entonces una vez dicho esto ahora sí me gustaría pasar a la explicación de los conceptos implicados entonces ¿cómo vamos a entender el concepto de verdad? yo bueno me voy un poco a las etimologías y pues la palabra verus que es de donde proviene lo que nosotros ya entendemos como verdad se ha entendido como aquello que se puede denominar como lo real lo genuino o lo actual y todo ello opuesto a lo falso ¿no? a lo falsos o a lo ficticio ¿no? a fictus y uno de los lugares donde se toma esta definición de verdad la encontramos en el diálogo de de la amistad o también es el de la helio en la referencia que ustedes tienen en su pantalla ¿no? y aquí se ve claramente cómo es que se distingue ¿no? dice Cicerón pero añadida diligencia el amigo halagador puede ser discernido y distinguido del verdadero o sea digamos como el amigo que te adula ¿no? que igual es por interés al que en realidad quiere ser tu amigo ¿no? como un poco parafraseando tanto como o sea se puede distinguir al igual como nosotros podemos distinguir las cosas falsas y simuladas de las sinceras y verdaderas ¿no? en este sentido vamos a entender la verdad ¿no? aquello que nos va a hablar de la realidad de aquello que consideramos que es genuino y actual en el sentido de que está en el acto ¿no? o sea que podemos verlo acontecer ¿no? por otro lado el término de ciencia yo lo lo rastreo en la palabra skio ¿no? que esta palabra pues tiene varias connotaciones que puede ser el saber el entender percibir o también el tener el conocimiento o la habilidad de cualquier cosa ¿no? y nuevamente Cicerón nos ilumina en en esta definición ¿no? en su libro de la república dirá lo siguiente por lo cual si jóvenes como sois me queréis hacer caso no os preocupéis de que ese otro sol ¿no? está hablando de una alegoría ¿no? tanto si no existe como si es como se le ha visto con tal de que no nos moleste o no podemos de esas cosas saber nada o si sabemos mucho no podemos hacernos mejores ni más dichosos con ese conocimiento y es interesante porque todas estas derivaciones del saber ¿no? el saber nada el si sabemos y el conocimiento están declinados a partir de la de la palabra de esquio ¿no? que tiene que ver justo creo que se notan como varias formas de cómo se entiende ¿no? o sea el saber nada ¿no? porque lo está negando ¿no? o si lo sabemos ¿no? o incluso si se puede hacer con ese conocimiento ¿no? entonces tiene como varias connotaciones ahí ¿no? y todas tienen que ver con el entender ¿no? entonces la ciencia de alguna manera también podemos concebirla como el cúmulo ¿no? de lo que podemos saber de lo que se puede entender de lo que se puede percibir ¿no? y de alguna manera todavía se mantiene esa carga ¿no? dentro de la misma palabra y por último la palabra religión que esta es un poco más complicada de rastrear porque pues hay una disputa entre si proviene de religio o de relegio ¿no? y también un poco de las fuentes ¿no? porque unos van a lactancio que es un pensador cristiano ¿no? y le da una connotación y en mi caso fui más bien a la de Cicerón a la latina y se puede entender de esta manera ¿no? como escrúpulo ¿no? también se puede entender como un deber y esto lo digo un poco entre paréntesis porque la idea de deber en el hinduismo que se conoce como dharma también a veces se traduce como religión curiosamente ¿no? yo no lo sabía hasta que me metí un poco más a profundidad en esto y es interesante porque es un deber del cual se respeta tanto que no se puede eludir ¿no? es este tipo de deber ¿no? y un poco más o menos así se entiende la idea también del dharma ¿no? en el sánscrito bueno pero sin meternos en tantas complicaciones vamos a entenderlo como un escrúpulo ¿no? en el sentido de por ejemplo mi amigo me invitó el fin de semana pasado a comer el próximo fin a su casa tuve escrúpulo y no me pude negar ¿no? en ese sentido vamos a entender el escrúpulo ¿no? y bueno aquí Cicerón lo lo relaciona ¿no? de a partir de la raíz del égre ¿no? que se va a entender como lo que se recoge lo que se reconoce o lo que se recolecta ¿no? y la idea es de aquello que repetimos con cierta constancia ¿no? y bueno la carga del escrúpulo no solamente se repite sino que se repite con un respeto tal que eludimos el no hacerlo ¿no? o sea nos obligamos a repetir esa acción ¿no? y esta idea se ve un poco en de natura diorum en el fragmento que les pongo acá ¿no? que es dice Cicerón nuevamente a los que a los que todos los días rogaban e inmolaban para conseguir que sus hijos les sobreviniesen se les llamó supersticiosos ¿no? aquí a los que se le rogan son a los dioses ¿no? pero muy luego debió extenderse la significación de esta voz ¿no? o sea como a la gente que pues hace rituales o hace sacrificios más bien ¿no? a los que todos los días rogaban inmolaban ¿no? y dice después y a los que trataban con diligencia todo lo que pertenece al culto de los dioses y por decirlo así lo reiteraban ya que yo subrayo el lo reiteraban ¿no? se les llamó religiosos de releguendo como elegantes de eligiendo diligentes de diligendo inteligentes de inteligendo en todas estas palabras va envuelta la fuerza del verbo legere lo mismo que en religiosa ¿no? entonces ¿por qué digo que es complicada esta definición? porque de alguna manera se ha querido entender el fenómeno religioso en nuestros días a partir de esta acepción ya no tanto como una institución como lo veía Bertrand Rossell sino más bien como un sentimiento que le genera al creyente este escrúpulo ¿no? este del que nos habla Cicerón que tienen con diligencia todo aquello que pertenece al culto de los dioses ¿no? hay que quedarnos un poco como con estas palabras porque ahora que pasemos a la siguiente sección nos va a dar luces sobre todo para ver cuál es la relación de este entender y conocer que vimos a partir de la etimología con este que tiene con este que es el escrúpulo entonces algo esto nada más era un poco para iluminar la procedencia de las palabras y sobre todo qué tanto de la carga que proviene de la etimología se conserva todavía en lo que nosotros entendemos en el día a día como ciencia y como religión y algo que creo clave para también entender tanto el ámbito de la ciencia como el religioso es que ambos son discursos o que se puede comunicar este saber a partir de una narración y entonces para también un poco ir hilando cómo es que se relacionan los términos con el discurso uso el término de mitos y de logos tal como juiz duch no lo presenta es un poco complicado más el griego que latín porque tiene varias acepciones y ahora lo vamos a ver con respecto al mito para nosotros en el día a día consideramos que el mito puede ser sinónimo de la ilusión de la fantasía de un cuento de una narración ficticia pero en el sentido en el que la filología lo ha encontrado en los textos más bien se entiende como lo ven en la pantalla como elocuencia o adjudica a las personas que son sobresalientes en la palabra también se ha entendido digo hay más acepciones pero estas creo que alumbran mucho también también se ha entendido como un relato tradicional o incluso en el acto de relatar no obligatorio sino simplemente se narra y para un poco ejemplificar estas definiciones tomo dos contextos diferentes el primero ese número el mito que es algo muy importante no se contrapone al logos en este periodo de la historia de Grecia sino más bien al ergón al que hace o al acto entonces un ejemplo es que esto viene en la ideada así como polidamante era buen avalador o sea era elocuente Héctor sobresalía porque era diestro con las armas y aquí se ve claramente la distinción entre aquello que es el mitos aquel que habla bien al que actúa bien en su técnica como es el ser diestro con las armas y esto lo comento porque en Platón ya son unos siglos de distancia del relato homérico o al menos de la fecha al cual se le considera que proviene Platón nos menciona otra acepción y yo apunto acá en la república se refiere al mitos como relatos en torno a dioses seres divinos héroes y difuntos que habitan en el más allá es un poco también que se nos hace familiar pero también menciona otro tipo de forma de mitos relacionado al canto del poeta y tiene que ver sobre todo con esta idea del relato tradicional o de incluso del relato no obligatorio que es el contar mitos el mythologian que incluso ahí cabe señalar pues ya se encuentra la palabra de logos o sea que aquí pareciera que fuera mitología por ejemplo que no es lo adecuado pero se nota claramente cómo se contiene tanto mitos como logos en una sola palabra ahorita vamos a entrar a ello antes de de eso de ver cómo se relacionan cómo vamos a entender logos se puede entender como habla como lenguaje también como contar en el sentido de computar o sea de sacar una cuenta pero también se puede entender como proporción como relación o como correspondencia y es curioso bueno no tan curioso sino que la palabra de logos se tradujo cuando se empezaron las traducciones al latín como ratio como razón y ahora verán en los ejemplos hay un cambio bien curioso en esta palabra porque por ejemplo para Homero el arte de la palabra lo denomina como logopresis o sea no usa mito como en la vez como lo vimos en la viñeta anterior sino que aquí usa logo igual o sea la elocuencia polistropía o sea logo o la palabra de las muchas formas y ahora en Platón nuevamente en el diálogo del Fedón Sócrates le comenta qué ves al comienzo cuando lo van a ver recordarán le preguntan oye Sócrates cómo estás después de que se llevan a la esposa de Sócrates porque está llorando le preguntan los amigos oye qué estás haciendo y él les contesta pues yo estoy haciendo tuve un sueño con Apolo y digamos por esta revelación o sea me obligué a hacer himnos y es bien interesante porque cuando está hablando de los himnos Apolo Sócrates está usando la palabra logos y no mitos que es como muy curioso o incluso en la palabra en la república en el pasaje ahí citado nada más mando la referencia las fábulas o sea lo que nosotros entenderíamos como mitos en realidad lo está lo está usando Platón como logos y esto es un gran conflicto para nosotros que sí escindimos el discurso racionado o argumentado de el narrar de los dioses y demás aquí lo que nos están diciendo las etimologías es que pues en el en realidad es más complicado escindirlos dentro del contexto griego y que incluso esto es una tesis de furio gesi se consideraban casi como sinónimos y que claro al pasar de los siglos se fueron desprendiendo poco a poco el término de logos fue usado en el discurso filosófico para hablar pues de la estructuración con respecto a lo trascendente sobre todo aquí un poco en Platón se puede encontrar en otros diálogos y en Aristóteles con respecto a las formas de lo que nosotros consideramos como la metafísica y en misos va a ir teniendo otra carga que es la que nosotros ya podemos identificar como relato fantástico como mentira como cuento que no es verdadero y demás entonces como discursos y atendiéndonos un poco al contexto griego ambos son palabras o son lenguaje y como tal vamos a entenderlo que son vehículos de la comunicación de algo y esto es bien interesante porque de alguna manera tanto el logos como el mitos contienen una relación con los dioses ya sea por la autoridad de quien emite esa palabra o sea por ejemplo la elocuencia de de odiseo no solamente es porque sea odiseo sino porque odiseo es descendiente de los dioses ¿no? o Aquiles también en algún momento o sea que tiene una relación e incluso pienso en Platón cada vez que él que Sócrates trata de demostrar algo de alguna manera está como relacionado o habla al menos de que hay cierta amistad con los dioses ¿no? a partir de logos ¿no? y bueno ya no cuento a partir del mitos ¿no? que es más fuerte todavía la conexión en este sentido yo encuentro que hay una relación estrecha entre el mitos y el logos no solamente porque ambos son un lenguaje y como tal también son un vehículo que comunica esta conexión con los dioses sino que también y entendiendo un poco a las etimologías que les mostré en el apartado anterior porque ambos son un apalabramiento de la realidad y en este sentido vamos a entender que el mito como relato tradicional vinculado a los dioses van a hablar de una realidad o van a tener cierta verdad así como el logos como un discurso estructurado o entendido esto como una argumentación demostrativa también van a tener una conexión con la realidad que tratan de explicar en este sentido entenderemos que ambos relatos tendrán una conexión por aspiración es decir ambos aspiran a hablar con certeza de la realidad y aquí la realidad claro entendido en su relación etimológica con la palabra de verdad por ello esta idea considero que Dutch no la no la dice de esta manera o sea no solamente la relación sino que por esta misma conexión que hay entre el mitos y el logos van a ser dos formas en las cuales el hombre va a hablar del mundo en el cual habita de su experiencia en él y va a decir lo siguiente el ser humano se expresa al mismo tiempo y de una forma inseparable a través del mitos y del logos de la imagen y del concepto tanto como de procesos imaginativos y de procesos abstractivos y más adelante va a decir en su texto porque no solamente es que sean dos formas sino que hay más todavía la complementariedad entre el discurso mítico y el discurso lógico constituye posiblemente la única manera disponible del ser humano para expresarse exhaustivamente dando totalmente salida a su poliglotismo y a su polifacetismo constitutivos o sea incluso podríamos apuntar el discurso mítico y el discurso lógico no solamente son dos formas en las cuales el hombre se relaciona con su realidad sino que además hablarán de las diversos de las diversas formas o facetas que el mismo hombre tiene porque no todo el tiempo estamos computando por ejemplo lo sabemos hacer pero no nos definimos por computar o por o por hacer o por hacer experimentos o por o por elucubrar teorías sino que tenemos también otras facetas en las cuales tal vez nos apegamos más al discurso mítico como no sé o sea cuando vamos al cine o cuando vamos a un museo o incluso en el mismo relatar nuestra vida también no hay hay un de alguna manera opera no nuestra dimensión mítica no esta de narrar no de quiénes somos de dónde venimos no cuáles son nuestras aspiraciones y demás no entonces como apuntes finales vamos a considerar los siguientes en cuanto discursos tanto la ciencia como la religión serán apalabramientos de la realidad la ciencia va a ser digamos el rostro o la faceta del discurso de lobos porque a partir de él podemos medir podemos calcular y en este sentido hay una dirección de conmensurabilidad que provienen de esta dimensión particularmente se va a fijar en la dimensión objetiva o sea siempre va a tener un objeto del cual se puede analizar se puede medir la explicación que tendrá será siempre demostrativa se buscará demostrar el por qué pasan estas cosas a partir del experimento que será el último punto que mencionaré al respecto a diferencia la religión la vamos a entender como un discurso del mitos en el sentido de que buscará la ordenación del sentido de nuestro mundo no tanto de demostrarlo o de explicarlo sino más bien de que el hombre mismo se inserte en el mundo y el mismo se ordene esta es una orientación perdón por el palabra hejo filosófico ontológico en el sentido de que no solamente se lo explica a sí mismo sino que incluso lo puede vivir o se siente inmerso en él en este sentido a diferencia de la dimensión objetiva que busca la ciencia la religión se insertará en una dimensión afectiva por este mismo elemento de la vivencia también digamos lo que la ciencia trata de explicar con las demostraciones de alguna manera la religión llegará a sus respuestas a partir de una comprensión intuitiva no tengo que decirlos por qué sino más bien tengo que vivirlos por decirlo de alguna manera y esto a diferencia del experimento más bien va a estar denominado a partir de la idea de la experiencia o sea que es cuando un poco cuando le dicen no es que no es tanto que te lo tenga que explicar lo tienes que vivir un poco va como en ese en ese tono en este sentido vamos a decir que la religión y ciencia son formas de expresión humana o sea ambas de alguna manera revelarán o confesarán una partes de la misma condición humana que no va a ser ni simple no va a ser digamos unívoca sino que más bien se va a ver en su complejidad en las tensiones internas que la misma antropología envía o manifiesta a partir de sus expresiones su valor será en tanto que comunican estas dimensiones profundas y más que estructuran una realidad dada en este sentido insistiremos en que esta relación que que posee la religión y la ciencia será por su aspiración por lo que proyectan como como ideal o como fin y algo que también apunta Dutch y que no tocamos acá pero me gustaría apuntarlo un poco como para que no se olvide es que hay un riesgo latente siempre de su reductibilidad ¿a qué nos referimos con ello? que por ser partes constitutivas tanto el mitos como el lobos o su expresión como religión o como ciencia siempre hay inclinaciones a que una se reduzca a la otra o que esté al servicio de la otra entonces en este sentido apunta Dutch hay una orientación a una reducción primero del mito al lobos entendida como una orientación a la reducción mítica en función de la razón o dicho de otras palabras porque suena un poco confuso a lo que Adorno y Horkheimer entienden como el mito de la razón o dicho de otra manera a la razón instrumental ¿qué quiero decir con ello? que en este ejemplo particular que pienso se enalteció tanto en la ilustración a la razón que inconscientemente por decirlo de alguna manera se le montó todo un relato mítico donde la razón era la que nos iba a liberar de las penumbras de la superstición y más allá nos iba a dar la mayoría de edad nos iba a emancipar etcétera etcétera el detalle no es que la razón no sea eso sino que más bien por esa aspiración que se tuvo de poner a la razón en el centro se le montó todo un mito que poco a poco fue digamos cegando y metiendo en una nueva forma que yo considero religiosa a algo que desde su nacimiento y desde su aspiración no debía ser así que es a lo que se refiere claro a Dornen y Horkheimer con esto de la razón instrumental y esto lo pueden encontrar en la dialéctica de la ilustración esto lo dice ahí si ustedes quieren revisarlo en otra ocasión pero también digamos no solamente hablando de esta de este riesgo también viene el opuesto que es la reducción de logos o de la razón al servicio del mito y pienso particularmente en el uso de la razón para justificar mitos un ejemplo cuando el cristianismo se erige como religión de estado y más allá su mezcla con la filosofía greco-romana viene en algunos casos no quiero decir que en todos por ejemplo en San Agustín venían a justificar toda la toda la creencia que él tenía o toda la dimensión que consideramos nosotros de fe la vino a justificar la el todo el bagaje filosófico y toda la la estructura bueno tan es así que durante varios siglos hasta Santo Tomás de Aquino la la razón estaba al servicio de la fe y claro o sea no es que esto esté bien o mal en sí sino que lo que genera tanto en el primer caso como en el segundo es una inclinación a un totalitarismo o a un reduccionismo o a una lectura unívoca que puede desembocar en fanatismo y no lo digo solamente en el caso de cómo la religión ha usado a la demostración filosófica argumentativa que proviene de la razón sino también al revés entonces es lo que un poco apunta Duch al final de esta introducción que yo les compartí y que claro creo que hay que tener muy presente eso bueno con estas palabras finales que ustedes ven en la pantalla me voy a despedir y me permitiré leerlas el juego de complementariedades edificado por medio del mitos y del logos a pesar de sus supuestas irreductibilidades permite una expresión integrada e integradora del polifacetismo humano y en consecuencia un crecimiento armónico crítico ponderado tanto del individuo como de las colectividades o sea que nos dice Duch que a pesar de que haya ciertas inclinaciones por reducir una parte a la otra la ciencia a la religión o la religión a la ciencia si se le considera como dos formas de apalabramiento y si se le ve el valor tanto de la una como de la otra en pos de la comprensión del mundo podrán hablar o podrán expresar pues la realidad humana en tanto que se puede explicar ciertos fenómenos a partir de la ciencia como a partir de la religión y pues estaré atento ahora a sus comentarios a sus preguntas y nuevamente les agradezco su atención y el que me hayan escuchado muchas gracias 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 Gracias.